En la continuidad de esta segunda mañana estamos con invitado, el gusto de tener a un campeón aquí entre nosotros, a Guillermo Osorio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal querido? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, por este día feriado además, interrumpiendo los pocos días de descanso que tenés en la agenda agitada que te impone la actividad. Para quien no lo sabe, Guillermo es pelotari, jugador de pelota paleta, campeón y que además está al frente de la organización de un gran torneo que se viene en nuestra ciudad en pocos días. Sí, así es. El viernes 30 de junio estamos organizando junto a la gente del jockey un evento de primer nivel, para mí uno, si no es el mejor, de los mejores eventos en trinquete que se puede hacer. Así que bueno, estamos felices por eso, con la participación de todos los campeones del mundo también en esta especialidad. Así que nada, estamos trabajando mucho. Quiero agradecer públicamente a los sponsors que nos están dando una mano enorme para poder organizarlo. Es un evento costoso, pero bueno, creo que como te digo, es el mejor evento en trinquete que se puede hacer. Así que nada, feliz por eso y bueno, trabajando mucho. Queremos que sea un espectáculo enorme. Sé que los jugadores van a dar la calidad de los jugadores y los nombres que hay, van a ser para que sea un evento espectacular. Y bueno, queremos que la gente sobre todo esté llena y pueda vivir una noche espectacular. Bueno, vienen jugadores de gran nivel con el antecedente de ser campeones en algún momento del mundo. Sí, sí, sí. Repasemos ahí quiénes son los... Sí, sí, el triangular es el principal, es Gastón Inchausti y yo, Facundo y Santiago Andrássen, y Juan Pedro Péquer y el Puli Villegas. Y en cuanto al preliminar, que se va a jugar, Bernardo Algarve y Nicolás Milos, Rodrigo Moyano y Nicolás Poliastrú, y Carlos Betes y Cristian Algarve. También campeones provinciales, juveniles, campeones mundiales también. Así que nada, después un preliminar juvenil a las 5 de la tarde, Brian Caballero, los hermanitos Müller, Jeremia Cedrés, Mateo Fernández. Así que nada, va a ser un evento espectacular, familiar sobre todo también, que es lo que queremos. Así que nada, muy expectantes por eso. Y para ver el mejor nivel de pelota paleta que se puede encontrar en el país hoy. Sí, sin hablar, son los mejores jugadores actuales del país. Faltan un par de jugadores también, bueno, pero no todo se puede, ¿no? La idea era hacer un cuadrangular, bueno, por ahí tenían otros compromisos otros jugadores, no se pudo, bueno, hicimos un triangular, que la verdad que, como te digo, es de gran nivel, de los mejores 6 del país. Así que, bueno, muy contento por eso y traer el espectáculo acá a Venado por primera vez. Hace mucho tiempo que no se hacía, así que muy feliz por eso. Y además, bueno, a ver, Venado es una ciudad, Venado y la región, ¿no? Que la pelota es un deporte muy popular, con muchísima gente que lo practica. Pero, digamos, de repente puede pasar que alguien que no sea muy allegado al deporte, o que no esté frecuentado a verlo ni a practicarlo, que se acerque porque se va a encontrar una gran presentación de deportistas de elite, jugando al mejor nivel que se pueda a nivel mundial, digamos. Eso hay que ponerlo en perspectiva, me parece, para realzar el evento, ¿no? Esa es la idea, por eso, como te repito, cuando te digo que es familiar, es también la idea de atraer gente, mucha gente que por ahí no esté ligada al tema y por ahí después de ver un evento, de ver la elite de un deporte, hace que después vengan a jugar a nuestro deporte, ¿no? Me ha pasado muchas veces ir a ver eventos de gran nivel de otros deportes y nada, sin estar en el tema te quedas encantado y bueno, esta es la idea para atraer gente a nuestro deporte. Así que arranca todo, 5 de la tarde, decías, con los juveniles y se va a extender, bueno, hasta la noche. 5 de la tarde con el preliminar juvenil, después 7 de la tarde a más tardar el preliminar y después el principal queremos que arranque 20-30, así que es bien. Bien, triangular, que bueno, ¿cómo va a ser el formato? ¿Ya está definido? ¿Va a ser por sorteo? Sí, el formato va a ser por sorteo, se sorteará en el momento y veremos quiénes arrancan y bueno, estará con un gran nivel, estoy seguro de la calidad de jugadores que hay, no tengo dudas. Bien. Guillermo, charlábamos fuera del micrófono antes de arrancar la nota, me contabas el ritmo de competencia que tenés y bueno, de viajes todo el tiempo, de estar con la posibilidad, además de ser profesional hoy, dedicarte a jugar a tu deporte, que sabemos que no es fácil, así que también un poco disfrutando este momento, ¿no? Sí, ni hablar. Con mucho esfuerzo, pero disfrutando. Sí, sí, mucho esfuerzo, la verdad que sí, hace muchos años, pero feliz porque sé que es algo que vivir de lo que a uno le gusta no es común y bueno, yo tengo este privilegio y lo disfruto. Sé que es difícil, lo vivo familiarmente, también deportivamente, es duro estar ligado a pleno a esto, pero nada, hace tiempo ya que he decidido disfrutar, más que por ahí quejarme de los tiempos, de los viajes, de las distancias, los pocos días de descanso, pero como te digo, estoy muy contento por vivir de esto y sé que es algo muy lindo, lo soñé desde chico y hoy tengo ese privilegio, no me puedo quejar, así que nada, hago todo el esfuerzo y la dedicación posible para poder competir, estar ahí arriba, entre los mejores del mundo y bueno, hoy por hoy es un hecho, así que lo disfruto. Además, Argentina sigue siendo top a nivel mundial, digo, ¿no? En este deporte, hay otros países donde también hay desarrollo, pero Argentina es... Sí, hay países en desarrollo que están en un gran nivel, pero bueno, Argentina históricamente es el mejor en esta especialidad, es el mejor del mundo en esta especialidad hace muchísimos años y bueno, hay que tratar de mantenerlo. Y sobre todo esta zona, digo, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, pareciera que esta es la zona núcleo de este deporte. Exactamente, por eso yo hace 13 años he decidido radicarme en esta zona, como dijiste, en Venado Tuerto y bueno, para poder llegar a estar en un gran nivel porque es donde se mueve toda esta zona, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, así que es todo por acá. Contá cómo es una semana tuya, una semana normal, con competencias, con viajes. La semana normal arranca, mi competencia arranca los miércoles, con el campeonato metropolitano, miércoles y jueves, y bueno... ¿Qué se juega a dónde? Se juega siempre en Capital, el campeonato metropolitano se juega siempre en Capital, en distintos lugares donde los clubes que se representen, ¿no? Yo represento al club Anco Provincia, en Vicente López, así que juego un día local, otro día visitante, y después en un radio de 100 kilómetros, 120 kilómetros. Y después, bueno, están las prácticas de la selección cada 15 días, entonces por ahí tengo que entrenar viernes, sábado en el Senar, cada 15 días, o otros, esos días que no entreno en el Senar, tenemos junto a los chicos, como te nombré, que vienen ahora, en su gran mayoría compartimos las mismas exhibiciones y desafíos, porque somos los que andamos siempre en las mismas giras, hacemos exhibiciones por el país, y si no, bueno, el campeonato provincial también una vez al mes, campeonato provincial de Buenos Aires, por la zona de Tandil, justamente este fin de juego en Benito Juárez, la tercer fecha del campeonato provincial, así que más o menos ahí termino los sábados, domingos, mis giras por lo general, después, bueno, lunes y martes de vuelta acá en Venado para arrancar de vuelta los miércoles. Recargar la batería acá, unos días. Así es. ¿Y cómo viene la temporada para vos? ¿Cuántos resultados? La verdad es muy bien, estoy puntero en los dos, junto a Ángel Valles, en el campeonato metropolitano, hay dos zonas, en una de las zonas estamos punteros nosotros, en la otra Facundo András con Bruno y Luca, así que bueno, estamos muy bien en el campeonato metropolitano, y en el campeonato provincial de Buenos Aires también, punteros en este caso con Gastón Inchausti, junto a Facundo también, si no me equivoco, también estamos punteros los dos, Facundo András con José de Bilbao, ellos representando a Necochea, nosotros a Ferro de Tandil, así que bueno, en los dos torneos más grandes del país, estando ahí punteros, la verdad que muy bien, y bueno, paralelamente entrenando con el objetivo de estar en los Panamericanos de Chile a fines de octubre, también es el objetivo mayor en este año para mí, así que bueno, es en Front Tennis otra especialidad, nada que ver a la pelota, que es la que nosotros jugamos continuamente, es una especialidad distinta, que cada 15 días nos vamos adaptando, y tratamos de hacer el mejor nivel de entrenamiento para las competencias, ahora en julio creo que viene una Copa Cuatro Naciones, se llama, donde van a venir México, Francia y España a competir y entrenar con nosotros, para nosotros medirnos, así que bueno, contento por eso y dando lucha siempre. La especialidad de paleta de Antrinquete no es panamericana. Sí, si es panamericana, sí, sí, pero bueno, en este caso a mí me citaron para Front Tennis, para lograr, estoy preseleccionado para Front Tennis, bueno, ahora hay que ganarse. Ya tenés experiencia en Panamericanos, y traerte medallas también. Sí, 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 la verdad fue inolvidable, hace cuatro años esto, ya pasaron muy rápido, la verdad que por ahí no... Pandemia en el medio, como que fue un año raro. Pandemia en el medio, eso creo que también hace que haya pasado más rápido, pero bueno, fue una experiencia inolvidable, única, y creo que es la experiencia más grande que tuve en mi vida, en mi carrera, sí. Tremendo. Y ahora renovando la expectativa para que se repita, ¿no? Sí, sí, tal cual, dando lucha, es una preselección muy buena, muy buenos jugadores en esta preselección, así que, bueno, en mi posición que es zaguero, tratando de conseguir mi lugar, jugando, compitiendo, bueno, dando lo mejor siempre. Trajiste una paleta ahí, que ahora la vas a mostrar, porque parece que es un deporte que no cambió nada, con el paso de los años, que hace seis años que se fue igual, pero bueno, la tecnología también llegó al deporte, ¿no? Esa paleta es muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver históricamente, ¿no? Sí, exactamente, esta es una de las marcas que hay en el mercado, esta se llama Daber, sí, es una marca con la que represento hace dos años, y bueno, esta es una marca exclusiva, un modelo exclusivo, perdón, con mi nombre, la verdad que, como decís vos, la madera se sigue usando, pero bueno, hoy ya copó el mercado las paletas de carbono, y bueno, da un montón de plus al juego, y bueno, en este caso a mí me favoreció mucho, estoy muy contento con la paleta, con la marca, con todo lo que representa, así que bueno, estoy muy contento por eso, y bueno, en estos años representando a Daber me vino muy bien, así que espero seguir muchos años más y feliz por representar esta marca, ¿sí? Más livianas seguro, son. Son más livianas, despiden más, tienen otras ventajas la madera, la madera también tiene sus cosas buenas, obviamente, pero bueno, esta es tecnología, al no ser artesanal, digamos, tiene muchas cosas a favor, en el cual hubo que acostumbrarse también, es muy distinto. Sí, el cambio va a ser grande, ¿no? Como pasó en todos los deportes, ¿no? El pádel, el tenis, el hockey, son... Te cambia el golpe, te cambia todo. Te cambia mucho, encontrar el control de nuevo, pero bueno, me costaron dos meses acostumbrarme en su momento, pero bueno, desde ahí ya no toqué más la madera y bueno, a partir de ahí, nada, ya forma parte en mí, digamos, de jugar con esta herramienta. Porque el cambio es este, digamos, ¿otro cambio no tuvo el deporte, digamos? No, nunca, 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 nunca. ¿Las pelotas siempre iguales o también la...? La pelota siempre igual, no cambió nada. Sí, sí, sí. En los mundiales por ahí la pelota cambia, es más dura, nos costó en este mundial pasado que ganamos, la pelota más dura, más pesada, bueno, nos tuvimos que adaptar durante esa semana de entrenamiento, pero bueno, el gran cambio que hubo en este deporte fueron las paletas, hay otras marcas también, pero bueno, siempre todo basa en el carbono, así que nada, es el gran cambio que hubo en estos tiempos y bueno, ya está para quedarse. Seguro, seguro que sí. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer por esta visita, repetimos, por favor, todo lo que se viene, la fecha, horario, con este gran triangular. Sí, es el viernes 30 de junio, a partir de las 17 horas. O sea, el otro, ¿no? Este viernes es el otro. El otro, sí, sí, el viernes 30 de junio en el Jockey Club, acá de Venado Tuerto, van a arrancar las actividades de las 17 horas, va a haber un gran servicio de cantina. Bien, fundamental, el bar y la paleta va siempre van de la mano. Siempre, siempre, no, no, la verdad que tenemos un bar en el Jockey excelente, la verdad que muy contento también por eso, las instalaciones del Jockey hicieron una renovación muy, muy linda en todo el club, la verdad que está para que vengan a visitarla, más allá del evento, que vengan a compartir, a asociarse, a vivir lo que es el Jockey, y la verdad que muy lindo. Y bueno, como te digo, un gran servicio de cantina, las instalaciones, la calefacción, todo, 11 puntos. Y bueno, en las 17 horas van a estar jugando los juveniles, 19 horas esperamos el preliminar, y a las 20, 30 más tardar queremos jugar el partido triangular principal, así que va a ser un evento espectacular. Ya hay pocas entradas, el valor es de 3.000, la verdad que estamos muy contentos también por eso, por lo que acompaña a la gente, con sus anticipadas, pero bueno, esperemos que se suben un poco más, lo que quede de entradas, y bueno, esperamos a todos, también estás invitado vos, como el canal, a compartir el evento, nos encantaría, así que bueno, gracias por eso. Gracias a vos, y bueno, a seguir disfrutando de estos días que quedan, antes de volver al ruido de esta semana. Gracias, querido. Gracias. Guillermo Osorio, un gusto que nos dimos en esta mañana aquí en el Bertebé, en este lunes feriado nacional, igual estamos contando con, por suerte con la gentileza de Guillermo que se acercó. Vamos a una pausa más, y ya venimos con la parte final de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!